Bueno, lista de la selección, ahí vamos hablando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Talavera, Corona, Ochoa, ¿algún problema? No. No, todos están bien. Muy bien. Bueno. Defensas, Aguilar, Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Díazel Corona, Torres Nilo, Layún y Rafa Márquez. Mediocampistas, Guardado, Guerrero del Porto, Molina, Los Tigres, Dueñas de Tigres, Molina de Santos, Dueñas de Tigres, están Jurendan de Tigres, Aquino de Tigres también, Teres de Tigres y Editos, Ligunic Peña de Guadalajara y Irving, Los Ángeles del Patrimonio. Hernández, el chicharito de Leverkusen, Jiménez del Benfica, el Alta del América y Corona del Porto. Son los jugadores que ha llamado técnico Osorio. Así que ahí está la primera lista, por lo menos la lista que puede ser definitiva, es definitiva esta lista. ¿Qué te parece? Bueno, tomando en cuenta que Osorio, siendo el director técnico de la selección, confía en esta gente para la misión que está emprendiendo, que es la más importante y trascendental, en cuanto al tema de lo que es la importancia de una Copa América, pues indudablemente hay que respetarle. Que estemos o no estemos de acuerdo de algunos jugadores que estén ausentes, eso pues lo vamos a discutir más adelante. Sí, es el que decide a qué jugador los llamó o llamar, porque ha tenido varias listas, tenía una lista de 40 jugadores, deja fuera varios jugadores, entre ellos Giovanni y Jonathan. Giovanni porque dijo, no voy, no quiero ir, me bajo. Jonathan, aparentemente Villarreal dijo que estaba ligeramente lesionado, que lo quería guardar. Giovanni fue invitado a esta convocatoria, el propio Giovanni declinó la invitación. Entrar a dar una opinión sobre la decisión de Giovanni, tratar de entender sus razones, yo creo que es muy difícil, porque seguramente que esas razones yo no las he vivenciado, no las alcanzo a dimensionar y por consiguiente creo que es muy difícil para mí emitir un concepto al respecto. Como seleccionador, creo que como con todos hemos sido muy justos y en el momento en que los jugadores han estado atravesando por un buen nivel, los hemos tenido en cuenta. La decisión con Carlos, coincidimos los dos en que no ha sido la mejor campaña de Carlos, que no está atravesando por el mejor momento y que por su propio bienestar y a futuro el de la selección, es mejor que tomara un descanso y que no fuera convocado para este torneo. Con Jonathan fue de mutuo acuerdo, tuvimos una charla, me sorprendió la madurez de Jonathan, quizás el factor que jugó papel en contra de Jonathan fue la lesión, regresó pero y por opinión propia de él no retomó el nivel al que de pronto nos tiene acostumbrados. Y al final estuvimos de acuerdo que lo mejor para él y también considerando la recomendación de su propio técnico a nivel de club, lo mejor era un descanso para volver, ojalá retomar el nivel y cómo con Carlos y cómo con Giovanni las puertas seguirán siempre abiertas para todos. Bueno, hay una frase que recalca muy bien, no alcanzo a dimensionar por qué Giovanni no quiere ir a la selección. No alcanzo a dimensionar, Osorio técnico que lo conoce. Sí, y desde luego es difícil, ¿no? Aceptar eso. No sé hasta qué punto José Ramón puede hacer una revancha de Giovanni. Puede ser, puede ser. Hay que recordar que Giovanni quedó fuera de la selección en algún momento. Y apoyó mucho a Miguel Herrera. Los excedentes, ¿ustedes recuerdan cuando quedó Jonathan fuera, que estaba el Vasco Aguirre? Que se fue muy molesto, incluso el padre Ciciño hizo una serie de declaraciones. En la convocatoria de Tuca también, recuerdan, quedaron fuera los dos. Entonces yo no sé si esto es un poquito como revancha, pero para mí inaceptable. No hay nada mejor para un jugador que una convocatoria de selección. Dicen de acuerdo que también los dos hermanos Dos Santos fueron los que más apoyaron a Miguel Herrera cuando el problema que tuvo con el comentarista. Ah, el tuit era aquel. Aquel golpe, no golpe. Que fueron los que decían, hay tiro, hay tiro, hay tiro, vamos. Vamos, no sé, Giovanni es un chico que va muy bien al fútbol, pero... Y ahora en la MLS, no sé si se va a contagiar de la gente en la MLS. Se convierte en un tema, yo creo que muy desagradable, muy desgastante todo esto de que... Antes fue lo de Carlos Vela para ir a la Copa del Mundo, ahora lo de Giovanni. De verdad, si no quiere venir, pues hay que darle gusto y no convocarlo, de verdad. Sus razones tendrá, yo creo que hacen falta jugadores comprometidos para estar con la selección nacional. Ahora, tampoco puede ser un tema de contentillo. Hoy quiero y hoy no quiero. Pero es un privilegio ir a la selección nacional. Yo entiendo que Osorio no lo convoque, si esto le dice Giovanni Dos Santos, pero que es entonces algo consistente. Lo de Vera también lo entiendo. Viene de su peor campaña desde que llegó a la Real Sociedad. De los que están y no están, me extraña que no esté Elías Hernández. Yo no sé, después de la campaña que ha tenido, qué tenga que pasar para que Elías sea convocado. Y de Rafa Márquez me queda claro que es por jerarquía. Por jerarquía nadie lo discute. Por nivel actual, en lo individual y en lo colectivo, le fue muy mal con el Atlas. Bueno, Paco de Andra, mandó un Twitter Giovanni. Donde dice, agradezco profundamente a la Federación Mexicana considerarme. No puedo participar en esta ocasión, pero mi corazón está con ustedes siempre. Los apoyo. Y a Juan Carlos Osorio y a mis hermanos de la Selección Mexicana, les deseo un excelente torneo. Mucho ánimo y éxito en esta copa con todo. Dice Giovanni Dos Santos. Bueno, y fueron varios, terminó siendo una carta. Terminó siendo una carta. Espero pronto poder regresar, en fin. Sí, pero son muy similares el caso de Giovanni y el caso de Vela. Vela en el Mundial de Brasil, 2014, y Giovanni ahora. Es una carta inconcebible para mí, inconcebible, pero se ve que ellos están muy convencidos de la decisión que toman. Vela dijo, no voy, y no voy. Giovanni dice, prefiero no ir, les deseo lo mejor. Está bien, es aceptable. Pero para mí, inconcebible. De Vela sí, no está en su mejor momento. Ahora, qué lástima lo de Jonathan. Qué lástima lo de Jonathan. Jonathan sí es un jugador diferente. Jonathan sí, para mí, es un jugador que marca diferencia. Por supuesto. Ahora, la situación de mutuo acuerdo. ¿Cómo mutuo acuerdo? O sea, Osorio... El Villarreal le pidió a Jonathan y Jonathan le dijo, no he recuperado a mi mejor. Pero Osorio le pregunta a Jonathan, ¿cómo te sientes? Sí, sí, le pregunta. De mutuo acuerdo, no me queda muy claro a qué se refieren con mutuo acuerdo, porque yo te quiero llamar o no te llamo. No es, te pregunto para ver cómo estás, cómo te sientes. Sí, sí lo quería llamar, pero le preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás recuperado? Pues que estás cansado, bueno, descansa. Descansa esta semana y después vienes a la... Y aparentemente el Villarreal le dijo, no está recuperado. Javier, pero este torneo, este torneo, es que la decisión no es del Villarreal. No, no, por supuesto. La decisión no es, no tendría que ser. No. No tendría que ser del Villarreal. Porque un equipo no puede decirle al técnico, creo que está cansado este jugador. No, el técnico lo llama o no lo llama, sobre todo para un torneo tan importante como la Copa América Centenario. Pero si está en proceso de recuperación el Villarreal, sí. Ya había regresado. Bueno, jugó el último partido de liga. Ya está, ¿eh? Ya, claro. Giovanni, Jonathan, ya está. Jugó el último partido de liga. No, no, bueno, ya está. Si el médico le da el visto bueno al entrenador que puede participar, es que está listo para participar en cualquier partido de su equipo y de cualquier selección del mundo. Claro. No, si jugó el último partido de liga, lo jugó y lo jugó completamente. Nada más, esa es la referencia, Rafa. No, yo digo que fue una decisión tomada de común acuerdo entre Giovanni y Jonathan. Lo de Vela, pues ya sabemos que es un poco de contentillo, ¿no? Bastante. Porque de repente sí cumplió con el favor de aparecer en selección. Es que esas convocatorias a la carta son las que no pueden ser, Rafa. No, estoy de acuerdo totalmente. Sabes que yo los descartaría ya forever, ¿eh? O sea, realmente, mientras esté Osorio, ¿sabes qué? Los tienes que descartar. Sabes también qué problema hay, Rafa. Ven aquí, un jugador como Giovanni, diga que no va a la selección. Y lo que comentabas, un jugador como Elías Hernández, que ha hecho una estupenda campaña, que se ha ganado convocatoria. ¿Sabes qué puede pasar? No es la primera vez que pasa, ¿eh? Lo comentaba Paco, lo estábamos platicando antes de iniciar. Y me decía Paco que son muchos los jugadores que tiene convocados que juegan por afuera. Eso puede ser. Y sabes qué pasa también, que Dela tiene un problema con la Real Sociedad. Da la impresión de que la Real Sociedad no le va a renovar el contrato. No, ya no. No es la primera vez que pasa. A Hugo le pasó en la Copa América de jugadores que dijeron, no queremos ir. Ahí es donde quería llegar Paco. A ver, yo estuve como director técnico de la Selección Nacional, estuve dentro. Y yo les puedo comentar que los directores técnicos no están respaldados por la federación. Porque ya no hay un régimen en cuanto al tema de disciplina. Los jugadores de fútbol, como pasa en España, que es un referente que estuve viviendo muchos años ahí y trabajando y sé lo que es la profundidad. Y sé también que en Argentina pasa lo mismo a nivel Selección Nacional. Cuando un seleccionador es espaldado por la federación y hay un régimen de disciplina interna de la federación, aquel jugador que es convocado a la selección no se puede negar. Tiene que ser a fuerza. Es como si fuera el ejército. Tienes que ir a defender tu patria, que en este caso es el fútbol mexicano. O sea, van con gusto a la selección nacional. Y que tienen que ir. Van comprometidos. Quieran o no quieran. O sea, si el entrenador, que es el líder, y dice, yo hago mi lista y no les voy a estar negociando. Yo tuve que negociar. Porque en la federación no me daban el respaldo. Porque los equipos, llámese Villarreal, llámese Real Madrid, llámese Barcelona, se imponen en fuerza del poderío futbolístico hacia la federación mexicana. Y por no quedar mal, la federación mexicana con esos equipos, porque el día de mañana a lo mejor no nos pueden prestar a esos jugadores, no lo hace. Entonces, creo que debemos de aplicar el reglamento de selección nacional como si fuera el ejército. Aquel jugador que es llamado para defender al deporte, en este caso al fútbol mexicano, tiene que venir sí o sí. Ahora, ¿y qué pasaría, Hugo? Vamos a pensar que eso existiera. No lo puedes obligar. Sí. No, bueno, el jugador en este caso... Rafa, Rafa, tú lo convocas. Tiene que venir. Tiene que venir a reportarse. No se reporta. Lo expulsas. Pero lo expulsas definitivamente. Pero tiene que ser a fuerza. O sea, ya no. Pero ahora, si me hacen caso los amigos de la federación, hay que establecer un reglamento. Un reglamento en el cual ya el futbolista mexicano tiene que estar siempre a la llamada del técnico. ¿Quién es el técnico? El general que va a defender al fútbol mexicano en competiciones internacionales. Y el que no venga, Zabalito, ¿estás de por vida? Fuera. Ya está. Ahora, tampoco es que Giovanna haya tenido un gran semestre. O sea, viene recuperando su nivel en la MLS. No es como si hubiera recuperado su nivel con el Villarreal, cuarto lugar de la Liga Española y uno de los equipos más destacados de la Europa League. Atención con eso, porque también no perdamos de vista que bajó dos peldaños en el nivel de competencia que está disputando jornada a jornada. Y otra cosa que me llama la atención de esta lista de convocados, América, Monterrey, León y Pachuca son los cuatro que están vivos en el actual torneo. Solo tres jugadores convocados de los cuatro equipos que no solamente están vivos en este momento. Fueron los cuatro primeros de la tabla. Dime, ¿qué convocas en América? ¿Estás de acuerdo? ¿A concursos extranjeros? Es por eso que ocurre. Es por eso que ocurre. Solo tres convocados. Oribe Peralta, Pol Aguilar y Luzano. Pero Monterrey ni uno. Por eso, yo creo, sobre todo, porque la base de la selección juega en el extranjero. Ese es el tema. La base de la selección, los jugadores más importantes de la selección juegan en el extranjero. Ahora, de lo que menciona Ciro, es cierto que no es el mejor momento de Giovanni, ni es cierto que está en la MLS después de haber jugado en ligas europeas. Pero aquí el punto es que Osorio sí lo convocó. Osorio lo convocó y Giovanni le dijo, no voy. Para el señor Ciro Procuna, el señor Rafa Puente, José Ramón Fernández, Hugo Sánchez y Francisco Gabriel. O negoció. No, para nosotros es inconcebible. No, para Giovanni cuando le dijeron, estás convocado. No, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y mando una carta de agradecimiento, que les deseo mucho éxito, que todo salga muy bien. Le llamó Osorio, Paco. Ahí sí. Bueno, por eso. Seguro le llamó. Ahí sí tiene que ser sancionado. Y yo sí creo que tiene que haber una sanción ejemplar. No como Abela, que no vas al Mundial, es respetable, no lo entendemos, llama la atención, no va Abela, pero en la siguiente convocatoria, después del Mundial, ahí estuvo para los partidos contra Holanda y otro más. Pero tampoco entendemos lo de Giovanni. ¿Por qué dice no? Entonces una sanción ejemplar. Quizá Ciro tenga razón. La sanción es no volver a convocarlo. Nada más eso. Ha bajado. Nada más eso. ¿Qué otra le puedes imponer? No, esa. Esa. Yo digo que... No quieres ir, no te voy a convocar. Le estamos dando a la federación, orientación y asesoramiento para que hagan las cosas bien. Hay que cobrarle, Hugo. Manda recibo a la federación. Es que tienen gente que no les asesora en cuanto al tema de la contundencia que tienen que hacer, porque si no, no vamos a conseguir nunca nada en cuanto a ganar una Copa América o pensar en ganar una Copa del Mundo si no se hace con las bases sólidas y condicionativas. ¿Sabes también cuál es el problema, Hugo, que puede cundir el ejemplo? Ah, si Bela dijo no, Giovanni dijo no, yo digo no. Cualquier otro jugador. Lo veo difícil, José Ramón. Bueno, honestamente lo veo difícil porque yo, yo no, honestamente yo no veo a un jugador de la selección nacional fuera de Giovanni Bela que tienen una historia juntos de toda la vida y se formaron juntos y crecieron juntos y ganaron juntos. Piensan muy similar. Yo no veo otro jugador, llámese Rafa Márquez, llámese en este momento Javier Hernández que diga no, señores, yo no voy. No. Rafa Márquez nunca lo va a hacer. Bueno, hay quien quiere ir a los dos jugadores, pero del mismo perfil. Hay quien quiere ir a las dos competencias, ve cómo piensa Raúl Jiménez, él se anticipó, habló con la gente de Benfica, oigan, yo quiero ir a las dos, si me da el tiempo, si me da el físico, quiero ir a Juegos Olímpicos y quiero ir a la Copa América. ¿Qué hace Guardado? También quiere estar en las dos, son otras mentalidades, comparto lo que dice Paco. Sí, el problema de Guardado es que el PSV le dijo, escoge una y vemos si puede ir a la otra, tranquilo, porque Guardado tiende a lesionarse mucho, es muy frágil, entonces el PSV, campeón de Holanda, va a la Champions, debe hacer una gran concentración, una gran preparación de cara a la Champions y quiere a Guardado, o quiere guardar, por supuesto, cumplen mandándolo a una competencia. Eso es lo que hacen los equipos europeos.